¿Ya le dieron su pensión? ¿Ya habló al 800-900-2000 y corroboró que ya tiene saldo su tarjeta del bienestar? Bueno, sea bienvenido, en este video vamos a hablar de los diferentes bancos en los que se puede retirar el dinero, algunos con comisión y otros sin comisión. Oye, Robert, ¿y de cuánto es la comisión, amigo? Bueno, la comisión va desde los 18, 25 y hasta 35 pesos. Sí, señor, señora, pensionado o jubilado, entérate dónde puede usted retirar el apoyo sin que te cobren comisión, en qué bancos y cómo funciona. Yo le recuerdo, antes de iniciar, que se suscriba a mi canal. Aquí abajito donde dice suscribirse, con las letras rojas, apriétele, le sale una campanita, apriétele a la campanita, póngale donde dice todas. Permítame llevarle la información actualizada todos los días. Soy su servidor y amigo, el licenciado Robert, encargado de llevarle la información actualizada todos los días. El día de hoy, como ya se lo expliqué, actualmente millones de mexicanes reciben la pensión del bienestar, 3,850 enero, febrero, y viene la veda electoral, la revocación de mandato, ¿sale? Por lo tanto, se va a realizar un doble pago, 7,700 pesos. En unos estados no caerá un solo depósito, no un monto de 7,700, sino que caerán dos de 3,850 cada uno. Repito, para adultos mayores de 65 y más, mediante la tarjeta bancaria que se les brindó. Sí, efectivamente, la tarjeta que usted y yo conocemos, aquí la tenemos a la mano para que no me lo chamaquen o me la chamaquen. Efectivamente, esta tarjeta del bienestar, donde usted podrá ir a checar su saldo, marque, no hay necesidad de que salga de su casa. Le vuelvo a repetir el número telefónico, 800-900-2000. Si a usted se la robaron o la perdió, es el número uno. Si usted quiere activarla, es el número cinco. Si usted quiere checar el saldo, es el número uno. Donde robo y extravío es el número dos, me equivoqué. El apoyo de dicha pensión puede ser retirado en cuatro instituciones bancarias, con las que se tiene convenio sin que se les haga ningún tipo de cobro por comisión. Si usted ya fue a estos bancos y por ahí ya le cobraron comisión, yo le invito a que le ponga aquí abajito en la cajita de los comentarios. Oye, Robert, fíjate que yo fui a tal banco y me cobraron tanto de comisión. Pero bueno, al grano, bancos donde no cobran comisión por retirar la pensión del bienestar. Punto número uno, el que usted y yo sabemos, Banco Bansefi, o mejor conocido como Banco del Bienestar. Que, por cierto, el presidente recién acaba de inaugurar las 270 nuevas sucursales. Repito, primer banco, Banco del Bienestar. Segundo banco que no cobra comisión al momento de hacer los retiros de la pensión de adulto mayor, Banjercito. Hay un Banjercito cerca de su domicilio, de su localidad. Ese Banjercito no tendría por qué cobrarle comisión. Tercer banco, Banorte. Tercer banco, Banorte. Sí, póngale en la cajita de los comentarios. Robert, yo ya fui a Banco del Bienestar y sí me cobraron. Banjercito, yo ya fui y sí me cobraron. Banorte, yo ya fui y sí me cobraron. Robert, ¿cuál es el cuarto banco? Bueno, señores, para conocimiento de ustedes y sorpresa, Banco Azteca. En teoría, no debería de cobrar, ¿sale? De bancos y comercios para retirar la pensión del bienestar con comisión. Yo te voy a dar ahorita una lista de todos aquellos bancos y comercios que si usted va a ir a retirar, le van a cobrar una comisión. Repito, esta comisión va desde los 18, 25 hasta 35 pesos. En caso de que usted no cuente con alguno de estos bancos anteriormente señalados que estén cerca de su domicilio, bueno, estos bancos o comercios, los pensionados pueden sacar su dinero en diferentes bancos y comercios. Los son Bodega Ahorrera, BBVA, Banamex, La Comer, Chedraui, HSBC, Banco Inbursa, Office Depot, en el mismo Oxxo, señor, señora. Muchos me lo ponían, Robert, ¿yo puedo sacar del Oxxo? Sí, es correcto, también del Banco Santander, también de Soriana y también de Suburbia. Algo que es muy importante que usted lo conozca es que también lo puede realizar en Bancopel. Hasta donde yo recuerdo, Bancopel es el banco que te cobra menos comisión. Si es el que, si no mal recuerdo, por los comentarios de ustedes, 18 pesos es lo que te cobra Bancopel. El costo del cobro de la comisión puede variar dependiendo del banco o comercio al que se asistan cada uno de los beneficiarios de este programa del bienestar. Ahora bien, los adultos mayores que quieran incorporarse al programa deberán haber cumplido 65 años para que en este mes de marzo les llegue un retroactivo, perdón, un adelanto doble de 7,700 pesos. Si usted ya tiene su tarjeta y solo le llegaron 3,850 pesos, yo le invito a que vaya a checar mis videos aquí abajito. Yo le invito a que se suscriba aquí donde están las letras rojas, aprietele a las letras rojas, le va a salir una campanita, aprietele a la campanita y póngale donde dice todas. Permítame llevarle la información. Afortunadamente pudimos contactar a la secretaria Ariadna Montiel Reyes, pudimos contactar a la secretaría del bienestar y realizamos la llamada de la línea telefónica del bienestar al ochocientos seis tres nueve cuatro dos seis cuatro. Se va a quedar con el ojo cuadrado que está pasando con los retroactivos y sobre todo cómo se realizará este doble pago para el mes de mar de marzo. Quienes cumplan con el requisito de edad o más los meses de enero y febrero, marzo o abril y viven en entidades donde no habrá elecciones este dos mil veintidós deben realizar su trámite del quince al treinta de abril. Para más información debe comunicarse al ochocientos seis tres nueve cuatro dos seis cuatro es el teléfono de la secretaría del bienestar. Si usted varias veces ha marcado de un teléfono, cambie ese teléfono. A mí me sucedió. No sé si me tengan bloqueado, si me tengan saturado. El punto es que yo cambié de otro número, en especial de un celular, marqué al ochocientos seis tres nueve cuatro dos seis cuatro y en automático entro. También si usted quiere checar el saldo de su tarjeta del bienestar. Si esta que yo le acabo de mostrar, tiene que marcar al teléfono ochocientos novecientos veinte cero cero. Es para las tarjetas del bienestar y checar el saldo ochocientos novecientos veinte cero cero. No se le olvide compartir el video, dejarme su pregunta, su comentario y nos vemos en uno próximo. Bye. Bye.